Muy buenas tardes, mi nombre es Arevis Cribiño, administrador de Hotel Nápoles de Ficarito Huila. Quiero comentarles la experiencia que he tenido con Justomed, ha sido una empresa que me ha brindado grandes posibilidades de reconocimiento no solo a nivel nacional, a nivel regional, sino también a nivel internacional. En este momento agradezco a esta empresa porque ha sido de gran importancia para el crecimiento de Hotel Nápoles de Ficarito, pues gracias a ellos nos hemos dado a conocer, en este momento estamos en internet, los empresarios, los visitadores que desean venir a Ficarito Huila, nos direccionan directamente por esta empresa que como les comento ha sido muy importante para nosotros y para el crecimiento de Hotel Nápoles. Muy buenas tardes, mi nombre es Andrés Gómez, comerciante de la ciudad de Ficarito, al sur de Huila. Tengo una empresa familiar, la empresa se dedica a decoración infantil, decoración de habitaciones, ambientes infantiles, lencerías, cunas, camacunas, corrales, coches. Y gracias a Acustomer, tuve la posibilidad de entrar a internet, me estoy posicionando, gracias a Acustomer, gracias a Dios, me estoy posicionando en internet, ya hay clientes que me buscan, he tenido buenos resultados, tengo clientes en Medellín, tengo clientes en Iberiet, tengo clientes en otros departamentos como Goa, Caquetá, Etióquia. Gracias a Acustomer, justamente es una ventaja para mostrar para mostrar mi producto. Invito a los comerciantes, a los microempresarios, los empresarios que tal vez no han tenido la oportunidad de estar en el mercado de internet, es una muy buena ventana, a que visiten, se informen, se informen, y de verdad que van a tener muy buenos resultados. Se los recomiendo, personalmente, como les dije, ya he tenido experiencias maravillosas, y créanme que la empresa crece, crece a nivel local, nacional, departamental, y la idea es, a nivel mundial, a futuro. Mi nombre es María Eugenia Castro, soy representante de la distribución de Marimar, manejo la línea de los mejos de Cartago, siempre tratando de sostener las últimas colecciones. Con la página de, con la página de, con la página de Club For You, he logrado tener ventas a nivel nacional, que me conozcan personas con las que nunca había tenido contacto. Sería muy importante que ustedes visiten esta página, para que constantemente miren la calidad de los productos. Las colecciones que se mandan son muy hermosas, allá diariamente se están manejando prendas de vestido con una calidad muy alta. Mi nombre es Gloria Vélez, propietaria de Calzado Mostaza. Quiero referirme a ustedes sobre mi experiencia personal con la organización de la plataforma de Costume Club. Me ha generado muchos beneficios, principalmente incremento en las ventas, un acceso reto por parte de mis clientes al producto a través de internet. Mi negocio pasa el anonimato a ser muy conocido en internet. Eso me ha generado grandes beneficios, tanto económicos como personales. Mi producto es muy reconocido en este momento y me genera gran satisfacción de que el cliente desde la comunidad de su hogar lo puede reconocer muy fácilmente y así mismo lo puede seleccionar. Los invito personalmente a que utilicen esta plataforma y a que lo busquen en las diferentes operadores de internet. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.